Quiero lodos ¡Ay! Para no comer manzana dorada casi se me mata wey De hecho era para ir con una manzana encima, tengo 16 wey Me cao al cielo, se me mata a la vez Y ya, con un granimo gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el vídeo Hecho Gracias por ver el video ¡Claro! De acuerdo ¡Es una de las venidas! ¡Suscríbete al canal! ¡Me ganó Aldo! ¡Me ganó Aldo! GG ¡Bien! ¡Ey! ¿Qué es esto?! Ah, verdad que no parecía ya... Ah, está allá ¡Ja! ¡Tengo miedo de saltar! ¡No! ¡Ja! ¡No! ¡Ja! ¡No tengo dos corazones extra de la manzana! ¡Lo olvidé! ¡Otra apuesta! ¡Ya se cagaron! Puta, me olvidé de dormir acá Ah, espera, tres segundos dice Puta, ahora sí me... Tengo tres flechas, ¿no? Ok, me quedé sin flechas Agarra flechas ¡Ah! 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 Tengo tres flechas Agarra flechas No, no agarra flechas, no sé qué ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ah! No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se activó! ¡Bernita flechas! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Yo no moriré! ¡No importa que mi cuerpo sea destruido por completo! ¡Mis deseos de pelear me levantarán! ¡Porque son muy grandes! ¡Y después de eso, nos derrotaré! ¡Pase lo que pase! ¡Sí! ¡Uy! ¡Gay, guay! ¡Es que ya me puse la música! ¡No hay quien me gane! Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo ¡No! ¡Ay, qué es esto! ¿Cómo que tiene racha de cuatro asesinatos? Ahora sigo con la manzana, güey, qué huevada Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mil deseos de pelear me levantarán, porque son muy grandes No, acá ya Después de eso, nos derrotaré, pase lo que pase Bueno Vamos, de nuevo, de nuevo Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mil deseos de pelear me levantarán, porque son muy grandes Y después de eso, nos derrotaré, pase lo que pase ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Es un video para mixico! ¡Suscríbete! ¡No!